La vida volvió a sorprende a Maju Lozano, 46, con un amor muy fuerte cuando hace nueve meses comenzó su relación con Juan, 42, un empresario dueño de una importante cadena de concesionarios de moto. Y como en todas las tardes se propusieron festejar con todo el primer año en el aire de El Nueve, la producción decidió darle una doble sorpresa a la conductora. Apenas comenzado el programa, le avisaron que tenía que atender un llamado telefónico urgente, y el interlocutor era nada menos que su pareja, Hola China. ¿Cómo andas? Asombrada, Maju se largó a reír y sonreír sin pausa, hasta que respondió con un saludo igual de íntimo, Hola, Chicho. Tras una breve charla porque él estaba apurado en una reunión, la periodista lo despidió con un reclamo, Amor, después llamame más largo. Tras cortar, Maju bromeó con sus compañeros, hasta que descubrió que su galán se le apareció en el estudio con un inmenso ramo de flores en sus manos. Así fue que, tras un beso y un abrazo afectuoso, la pareja se sometió a las preguntas de los panelistas. Al final, Lío Pecoraro reveló que Maju Lozano y Juan se comprometieron, aunque ninguno de los dos quiso precisar la fecha de una eventual boda, ya que fue sólo un gesto simbólico para consolidar el amor. Esto es la confirmación de la relación, afirmó él. Maju es madre de Joaquín, 7, fruto de su relación con Julián Varde, mientras que Juan también es padre.